Arrepentido, yo estoy arrepentido De estar amando a una mujer que yo no quiero Pero me obligan a quererla por capricho Estoy perdido, seguir amándola yo no puedo Es impasible que yo la siga queriendo Porque con ella yo nunca seré feliz De separarnos sería el bien para los dos Pero me obligan y ahora tengo que cumplir Yo me emborracho siempre, siempre en las cantinas Lloro borracho, maldiciendo yo mi suerte Mi pecho sufre y el dolor ya no lo aguanto Para esta vida mejor prefiero la muerte Mejor me voy para siempre de tu lado Dile a tus padres que no podemos seguir Lo que yo quiero y te deseo toda la vida Que con el hombre que te encuentres sea feliz Lo que yo quiero y te deseo toda la vida